El servicio cuenta con un programa anual de atenciones en terreno para facilitar el acceso a sus servicios como el otorgamiento de cédulas de identidad y certificados, lo que permite mejorar su atención para todas aquellas personas que no puedan concurrir a las oficinas del registro civil por razones tales como vivir en lugares muy apartados, ser adulto mayor, ser una persona con discapacidad o pertenecer a alguno de los grupos que cada región define como prioritario, tales como pueblos originarios y trabajadores agrícolas. Para cumplir este objetivo, la institución dispone del traslado de un equipo de funcionarios del registro civil y un furgón equipado con todos los elementos para brindar atención y atender los requerimientos de cierta cantidad de personas que así lo han solicitado. Y pretendemos realizar en diversas comunas presencias del dispositivo. El día viernes vamos a estar también en Lagos Ranco, en la costanera de Lagos Ranco, porque entendemos que en este periodo estival, en este periodo verano donde hay muchas visitas, justamente los trámites se realizan a veces en horarios muy complejos, inadecuados, la gente quiere estar en la piscina, en los centros de atención, en la playa. Nosotros el día viernes, como les digo, vamos a llevar el dispositivo para que nuestros vecinos y vecinas del Lagos Ranco puedan sacar certificados, sacar documentos según la identidad, porque nos interesa llevar los servicios para la comodidad de ellos. Normalmente el equipo en terreno siempre teníamos una dificultad, que era para poder realizar nuestras atenciones, que era poder conseguir un local o un espacio físico en cada una de las comunidades donde queríamos atender. Hoy día con esto ya no lo vamos a necesitar, vamos a necesitar solamente poder instalarnos, poder estacionar el vehículo, vamos a bajar nuestro generador, con eso vamos a necesitar el equipo y vamos a poder atender todas las necesidades y todos los servicios de primera instancia que el servicio y el registro civil hoy día entrega. Finalmente las autoridades señalaron que esperaban que esta iniciativa pueda contar con la asistencia de los usuarios para la solicitud de los diferentes servicios que se ofrece con el civil móvil.